El partido que gobierna en Zimbabue desde 1980, la Unión Nacional Africana Frente Patriótico, encabezado por Emerson Mandangawa, obtuvo la mayoría absoluta de diputados en las legislativas del lunes, las primeras sin la presencia del expresidente Robert Mugabe. La formación en el poder logró 110 escaños en la Asamblea, mientras que la Fuerza Opositora Movimiento por el Cambio Democrático, liderado por Neson Chamisa, consiguió 41 diputados según el 72% de los votos escutados. Chamisa acusó a la Comisión Electoral de ganar tiempo en el escutinio de votos con el fin de preparar a la población para aceptar los resultados presidenciales falsos. Por su parte, la Unión Europea denunció que en los comicios no hubo igualdad de condiciones y mostró su preocupación por una intimidación leve en algunos centros de la votación. Estos comicios son los primeros tras la caída de Mugabe, depuesto en noviembre por su propio partido.